Gracias doctora Faustor por la presentación, honrado de participar en este evento, gracias al comité organizador también por la invitación. Vamos a hablar ahora sobre un punto importante de la evaluación de todo paciente diabético, que es sobre el estudio de imágenes. Desde eso nos vamos a centrar fundamentalmente en la ecocardiografía, que es lo que mayormente tenemos a disponibilidad. Hemos tratado de hacerlo lo más sencillo posible para que nos puedan entender. No tengo ningún conflicto de intereses para esta presentación. Mis objetivos fundamentales son definir la importancia que tienen las imágenes en la evaluación cardiovascular de los pacientes con diabetes. Establecer los parámetros más importantes que todo reporte ecocardiográfico debería tener en un paciente con diabetes. Como lo mencionó ya el doctor Medina previamente, uno cuando solicita un estudio ecocardiográfico debería dar una sospecha clínica diagnóstica para que el ecocardiografista que haga el estudio pueda tener ciertos cuidados a la hora de buscar algunos datos importantes que nos van a servir para la estratificación y para la evaluación de estos pacientes. Esto ya es de forma repetitiva. Toda la mañana se ha hablado de la relación que existe entre diabetes y enfermedad cardiovascular solo para mostrar que la insuficiencia cardíaca es una de las enfermedades que está generalmente asociada con los pacientes con diabetes. Un paciente con diabetes tiene más de dos veces el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca en el caso de los varones, más de cinco veces de riesgo en el caso de las mujeres. Esto se ha confirmado en todos los estudios epidemiológicos, este es un estudio más reciente, donde se ve cómo el hecho de tener diabetes le da un 50% de incremento de riesgo de que el paciente pueda desarrollar insuficiencia cardíaca, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, pero además muerte cardiovascular, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y muerte por todas las causas. Ya se estableció en la definición universal de infarto que diagnosticar insuficiencia cardíaca implica necesariamente la presencia de síntomas y signos, pero estos síntomas y signos deberían estar acompañados por una alteración ya sea estructural o funcional del corazón. La alteración estructural nos los va a permitir observar un estudio de imágenes y la alteración funcional pues nos los va a determinar los niveles de péptido natiuréticos. La ecocardiografía, que es el examen fundamental que se solicita en estos pacientes, nos permite también, además de alteraciones estructurales, nos permite valorar presiones intracavitarias, que son un mecanismo compensatorio de los pacientes que tienen alguna alteración estructural cardíaca. El algoritmo diagnóstico ya fue mencionado en charlas previas dentro de esta evaluación clínica que tienen estos pacientes, pues la ecocardiografía junto con los péptido natiuréticos son de los exámenes fundamentales. La ecocardiografía se convierte en un examen de imagen primordial en el contexto de un paciente con diabetes, lo cual nos va a permitir fundamentalmente evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo o la llamada fracción de inyección del ventrículo izquierdo, que me va a permitir definir el fenotipo de insuficiencia cardíaca en el contexto de un paciente sintomático. Sin embargo, esto también ya se demostró y quiero recalcarlo aquí, que tener un paciente con síntomas es tener ya un paciente clínicamente con una enfermedad definida, lo cual de por sí aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular, pero lo importante es ir hacia atrás, ¿no? El paciente que tiene riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca es aquel paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular, y dentro de estos se resalta fundamentalmente el paciente con diabetes. Y si este paciente con diabetes tiene ya alguna enfermedad estructural o alguna alteración de la función diastólica, sobre todo, este paciente ya está en un estadio de preinsuficiencia cardíaca. Paciente totalmente asintomático, paciente no tiene ningún síntoma, pero el hecho ya de tener alguna cardiopatía estructural o funcional, pues ya lo define como un paciente que tiene un estadio de preinsuficiencia cardíaca en el cual yo tengo que ser muy agresivo en el control de los factores de riesgo y muy agresivo en sus comorbilidades para poder limitar el pasaje o la evolución hacia un estadio clínico. Existen predictores de insuficiencia cardíaca en un paciente que tiene diabetes. Esto es una revisión sistemática donde se determinaron cinco predictores o seis predictores de riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca, y esto era la enfermedad coronaria, la edad, marcadores de pobre control glicémico, aquel paciente con diabetes que no está controlando bien su enfermedad, ya sea porque está usando insulina, porque tiene glicemias altas en ayunas, o porque tiene una hemoglobina glicosilada por encima del 9%, es un paciente que tiene posibilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca en el futuro. La hipertensión es otro factor independiente que también predice el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Entonces en el paciente lo que tenemos que evaluar dentro de su estratificación de riesgo es hacer una historia adecuada, valorar síntomas, medir presión arterial de manera adecuada, como ya lo mencionó la doctora en la charla previa, valorar el estatus de diabetes y buscar enfermedad coronaria o buscar alteraciones estructurales, por ejemplo, hipertrofia ventriculisquial. Existen otros factores de riesgo que pueden hacer que el paciente con diabetes evolucione desde un estadio A hacia un estadio B o de un estadio B hacia un estadio ya sintomático. Por ejemplo, el paciente diabético obeso, que ya lo mencionaron previamente, muy relacionado a la insuficiencia cardíaca con fracción de edición preservada, pacientes con fibrilación auricular, enfermedad arterial periférica, son condiciones que hacen que el paciente pueda evolucionar de un estadio a otro, incluso cuando el paciente está todavía asintomático. Entonces, esta relación es bidireccional como ya se mencionó, diabetes e insuficiencia cardíaca, una puede condicionar a la otra. Muchas veces la insuficiencia cardíaca en estos pacientes está condicionada por una hipertensión mal controlada, por enfermedad coronaria asociada sobre todo, pero la presencia de cardiomiopatía diabética, que es aquella insuficiencia cardíaca que no se explica por enfermedad coronaria, que no se explica por hipertensión o por enfermedad valvular, es una condición que tenemos que tenerla presente en estos pacientes. Esta se puede manifestar con un fenotipo restrictivo, en la cual la fracción de inyección todavía está preservada o se puede manifestar como un fenotipo reducido, en la cual la fracción de inyección o la función sistólica del ventrículo izquierdo va a estar reducida. Entonces, allí es donde toma relevancia el estudio ecocardiográfico. Y es que esta cardiomiopatía diabética ya se debería considerar como una expresión de ese estadio B, que estábamos hablando de preinsuficiencia cardíaca, el tener cardiomiopatía diabética ya se considera un estadio B de una probable insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada. De ahí la relevancia de ir a buscar estos parámetros de alteración de la función diastólica, sobre todo, que es lo primero que se puede alterar en estos pacientes. De hecho, que el control metabólico es importante, vemos que conforme el paciente está metabólicamente mal controlado, hay un incremento por sí de la masa ventricular izquierda, hay un incremento de este parámetro de incremento que me refleja un incremento de la presión de llenado intraventricular, que lo vamos a valorar, vamos a mostrar cómo se valora en las láminas posteriores, pero vemos cómo se incrementan estos valores. La función ventricular derecha puede estar también afectada en estos pacientes conforme el control metabólico se hace más alterado, o este parámetro que se llama strain longitudinal global, que es un parámetro que me mide disfunción sistólica subclínica o preclínica. Es un parámetro nuevo que también se puede evaluar en un estudio ecocardiográfico. Entonces, la cardiomiopatía diabética fundamentalmente se va a manifestar porque hay incremento de la masa ventricular izquierda, hay hipertrofia, puede haber fibrosis, o puede haber alteración de la función diastólica. Y vamos a ver qué parámetros nos van a ayudar a definir esa alteración de la función diastólica. Y es que encontrar un paciente que ya tiene fracción de inyección reducida, pues es ya estar en un estadio tardío de enfermedad, en estadios precoces de cardiomiopatías diabéticas, pues básicamente van a haber alteraciones de la perfusión microvascular o alteraciones del metabolismo, que esto no lo va a permitir ver un estudio ecocardiográfico, pero de repente allí habría la necesidad ya de evaluar con otros estudios de imágenes tipo resonancia magnética, por ejemplo, en alguien que tiene sospecha clínica. Pero ya cuando comienzan a haber alteraciones estructurales, las primeras alteraciones son justamente lo que hemos conversado, hipertrofia ventricular izquierda, alteración de la función diastólica o disfunción sistólica subclínica. Ya el estadio tardío es que el paciente ya tiene fibrosis o tiene fracción de inyección disminuida. Obviamente aquí ya es estar en un estadio avanzado de enfermedad, probablemente ya en un estadio clínicamente significativo. Este paciente, por ejemplo, uno mira la función sistólica de ese ventrículo izquierdo y pudiera decir, bueno, ese paciente tiene una función sistólica preservada, pero no podemos decir que ese paciente está fuera de riesgo cardiovascular. Hay que buscar otros parámetros. Y si bien es cierto, el músculo está engrosado, la masa muscular está incrementada, la aurícula izquierda está dilatada, lo cual ya es un parámetro de incremento de presiones de llenado. Y eso es lo relevante del estúdico cardiográfico precoz que se puede hacer en estos pacientes. Ya encontrar un paciente con una alteración de la función sistólica ventricular izquierda, pues ya esto es, digamos, más fácil de interpretar. El paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca establecida, probablemente ya esté sintomático. En este caso, no hay mucha dificultad en poder hacer un diagnóstico establecido. Entonces, el parámetro más relevante de la evaluación del paciente con diabetes es ver la fracción de inyección o la función sistólica del ventrículo izquierdo. Es el parámetro más relevante que uno debería encontrar o evaluar cuando uno analiza el estudio de ecocardiográfico. ¿Cómo lo medimos? Este es un estudio, una vista que le llamamos eje paraesternal, donde aquí vemos la aurícula izquierda, aquí vemos el ventrículo izquierdo. Podemos hacer una medición con una variable que se llama el modo M y lo que vamos a mirar es cómo se corta aquí el septo interventricular, que viene a ser este de aquí, la cavidad del ventrículo izquierdo, que es esta de aquí, y la pared posterior o inferolateral, que es la que se muestra aquí. Hacemos la medición del diámetro del ventrículo izquierdo en diástole y en sístole y con esos parámetros puedo permitirme hacer el cálculo de la fracción de inyección. Aquí, obviamente, tengo una buena ventana ecocardiográfica, las paredes están perpendiculares al eje de corte, por eso es que me permito mostrar esta imagen para hacerle evaluación. Sin embargo, las guías ahora plantean que yo debería congelar la imagen en diástole y en sístole y allí hacer la medición, tanto del septo, de la cavidad ventricular en diástole y en sístole, y de la pared posterior para poder hacer luego el análisis e interpretar esa fracción de inyección. Se complementa con un estudio que se llama método de Simpson, donde en esta imagen, tanto en cuatro cámaras como en dos cámaras del eje apical, puedo yo hacer el cálculo trazando el borde en una vista de fin de diástole y trazando una vista de fin de sístole. Yo calculo el volumen en fin de diástole, calculo el volumen en fin de sístole y con eso se me permite hacer el cálculo de fracción de inyección. Obviamente el estudio o el resultado ecogragráfico le va a arrojar el valor. Lo que hay que mirar es bajo qué método se hizo ese análisis o esa valoración de función sistólica. Idealmente deberíamos hacerlo con la aparición de edición por el método de Simpson. Hay métodos más sofisticados, hay utilización de contraste cuando el paciente no tiene buenos bordes que me permitan evaluar el volumen de fin de diástole o de fin de sístole. Hay valoraciones tridimensionales que ya son software sofisticados que puede tener un ecógrafo que también nos va a dar incluso datos más reales de la fracción de inyección. Algunos laboratorios de ecogragráfica pueden darse el lujo de tener estas modalidades de imágenes. Lo otro ya adicional a esa valoración de la función sistólica es valorar la masa ventricular izquierda. Como habíamos mencionado, la cardiometatía hipertrófica está asociada a un incremento de la masa ventricular izquierda. Hay muchos estudios que han demostrado que el paciente con diabetes tiene un riesgo incrementado de aumentar su masa ventricular izquierda. Y eso lo hacemos en ese mismo modo, M del ventrículo, hacemos mediciones del septo del ventrículo izquierdo, en diástole, en sístole, en la pared interolateral. Y con eso, con una fórmula, la máquina nos hace un cálculo automático de la masa del ventrículo izquierdo. Y el otro valor que analizamos es el grosor paredal relativo. Con esta fórmula, donde interviene la pared posterior y el diámetro del ventrículo izquierdo en fin de diástole, pues hacemos este cálculo y tanto con la masa como con este parámetro podemos establecer estas cuatro variables. El paciente tiene una geometría normal cuando el grosor paredal es menos de 0,42 y la masa no califica como hipertrofia. Puedo tener remodelación concéntrica, puedo tener hipertrofia concéntrica o puedo tener hipertrofia excéntrica. Entonces, yo tengo que encajar al paciente en alguna de estas tres anormalidades. Cualquiera de ellas incrementa el riesgo cardiovascular en el paciente. Entonces, al momento del reporte, me deberían reportar cuánto es la masa ventricular izquierda que tiene este paciente y que yo he enviado para hacer una evaluación del estatus cardiovascular en el paciente con diabetes. La alteración de la función diastólica tal vez es lo más relevante que hay que evaluar en estos pacientes, sobre todo por el hecho de que este paciente posiblemente pueda tener una insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada. La función diastólica es lo que tenemos que evaluar y lo es tal vez a veces lo más desafiante en estos pacientes. De hecho, ya con los nuevos avances se han hecho guías, esta es la última que se ha publicado hace relativamente el mes pasado o un par de meses, donde se establecen las diferentes modalidades que tenemos para evaluar la fracción de inyección o la insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada y dentro de eso, como mencionábamos, la función diastólica del ventrículo izquierdo. Hay varios mecanismos que hacen alterar la diástole y todas estas alteraciones funcionales van a llevar a un incremento de las presiones de inyección que es un mecanismo compensatorio que va a tener todo paciente con alteración de la función diastólica. Lo más fácil de poder analizar es este flujo a nivel de la válvula mitral. Esto es un eje o una vista apical. Aquí tenemos el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, esta es la válvula mitral. Entonces, tomando una muestra del flujo que atraviesa la válvula mitral, estamos analizando el llenado del ventrículo izquierdo, es decir, estamos analizando la diástole. Esto es el flujo normal. Tenemos dos ondas, la onda llamada la onda E y la onda A, que tiene que ver con el vaciamiento rápido y la contracción de la aurícula. Normalmente tiene esa relación. La onda E es mayor que la onda A. El otro parámetro que analizamos es lo que llamamos doble artisular. La muestra lo colocamos en el anillo de la válvula mitral, tanto en la parte septal como en la parte lateral y me va a dar esta imagen. Le llamamos la onda E', la onda A'. Vean que también la onda E' es más profunda que la A'. Esto es lo normal. Y luego ya viene el análisis de las anormalidades. Aquí tenemos el flujo mitral, donde sabemos que esto es lo normal, y el flujo del doble artisular mitral, donde esto es lo normal, la E' mayor que la A'. Las diferentes alteraciones se van a dar dependiendo de la severidad de la alteración diastólica. Puedo yo tener anormalidades de la relajación, puedo yo tener pseudonormalizaciones o puedo tener fisiologías restrictivas. A esto se le llamaban disfunción diastólica tipo 1, disfunción tipo 2 y disfunción tipo 3. Obviamente tener esto es lo más severo. Entonces lo primero que se tiene que reportar es cómo está mi función diastólica en base a estos dos flujos. El otro dato importante que uno tiene que reportar es un parámetro que es la división simplemente de la velocidad de la onda E entre la velocidad de la onda E', es decir, del flujo mitral normal y del flujo del doble artisular o de la valoración del doble artisular. Dividiendo esta relación, que es el EE', si esta EE' es más de 15, dice, esto me predice que yo tengo un incremento de las presiones de llenado a nivel del auriculo izquierdo y por lo tanto a nivel de la presión en cuña del capilar pulmonar, lo cual en un paciente con disnia pues puedo asumir que esta disnia es de origen cardinal. Es uno de los parámetros más relevantes y como vemos aquí, ese es un estudio reportado hace poquito, donde se evaluaron justamente esta relación EE' en pacientes con diabetes y su pronóstico o como predictor del desarrollo de enfermedad cardiovascular a largo plazo. Y vemos como la relación EE' más alta se relaciona con la posibilidad de muerte cardiovascular, insuficiencia cardíaca o enfermedad cardiovascular. ¿A partir de cuánto? A partir de 14. A partir de 14 se incrementa el riesgo de eventos cardiovasculares en estos pacientes con diabetes. De hecho, es un parámetro fácil de analizar y que debería estar de manera obligatoria en un reporte ecocardiográfico. El otro valor es el volumen de la auricula izquierda. En esta vista, aquí hacemos la medición, sin embargo, lo ideal es medir el volumen de la auricula izquierda. Un volumen de auricula izquierda indexado por el área de superficie corporal que tenga más de 34 milímetros por metro cuadrado es una aurícula que ya está dilatada. Lo normal es tener menos de 34 mililitros por metro cuadrado de área de superficie corporal. Entonces, medimos flujo a nivel mitral, medimos flujo a nivel del anillo de la válvula mitral con el doper tisular, medimos el volumen de la auricula izquierda y además podemos medir regurgitación triguspidia en el caso de que el paciente tenga este parámetro dentro de sus hallazgos porque la regurgitación triguspidia también se considera un parámetro para el análisis del incremento de las presiones de llenado y es que según esta nueva guía estos son los parámetros que debemos tener en consideración para definir que este paciente tiene presiones de llenado incrementadas. El Doppler del anillo mitral, el Doppler tisular y la relación EE' más de 14, la velocidad de la regurgitación tricuspidia de más de 2.8 o el volumen de la aurícula izquierda de más de 34 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal y el equipo que tenga un software adecuado para medir strain de aurícula pues sería uno de los parámetros nuevos que también se puede utilizar para la evaluación de estas presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, con esos tres parámetros podemos definir si el paciente tiene o no incremento de las presiones de llenado. Si de los tres parámetros dos de ellos son negativos o los tres son negativos pues este paciente tiene unas presiones de llenado normal. Si tiene dos o tres positivos pues este paciente tiene un incremento de las presiones de llenado y el otro valor para decir que el paciente tiene incremento de presiones de llenado es que este valor del flujo mitral mirando la relación E sobre A tenga más de dos. Es decir, al dividir los valores me da un valor de más de dos pues esto también me indica que este paciente tiene incremento de presiones de llenado. Entonces, deberíamos reportar la alteración de la función diastólica según el flujo mitral y el dople tisular y deberíamos reportar si este paciente tiene o no incremento de presiones de llenado con estos tres valores el dople tisular E' más de 14 la velocidad del flujo de la reclugitación tricuspidia y el volumen de la aurícula izquierda. Este miocárdico es otro parámetro que puede ayudar a la hora de analizar un paciente que tiene fracción de adhesión preservada aquellos que tienen el software dentro de su laboratorio de ecocardiografía pudieran analizarlo también es un análisis que me va a permitir ver el acortamiento de la fibra muscular en diástole comparándolo con la sístole lo normal es alrededor de menos 18 a menos 20 con esas tres vistas se hace un mapa polar y la máquina reporta este valor de Stein en este caso por ejemplo tiene menos de 12 o menos 12% está disminuido el riesgo incrementa el riesgo de desarrollo de insuficiencia calélica futura comienza cuando el Stein está por debajo de menos 16 entonces es un parámetro que pudiera ayudar cuando el paciente tiene fracción de edición preservada y yo quiero ver si hay una disfunción subclínica del ventrículo izquierdo cuando se analizan estos valores como modelos predictivos en estos pacientes con diabetes se han analizado varios factores y justamente los que hemos mencionado son los que mayor relevancia tienen miren que la masa ventricular izquierda y el volumen incrementado de la aurícula izquierda son de los mejores predictores para eventos cardiovasculares futuros en un paciente con diabetes dentro de las valoraciones diastólicas la medición de la relación EE prima es el que mejor predice el desarrollo de eventos cardiovasculares sobre todo en población masculina mientras que en la población femenina el que mejor predictor demuestra ser en este caso se mostró que el strain longitudinal global era el mejor predictor en el caso de las mujeres tener una fracción de eyección reducida de menos del 50% obviamente es un predictor de riesgo en todos los escenarios ya sean hombres o mujeres no olvidarnos del ventrículo derecho el ventrículo derecho también tiene posible afectación en estos pacientes con cardiomiopatía diabéticas y es que dentro de la fisiopatología dentro del modelo fisiopatológico podemos tener en un paciente con diabetes alteración tanto de la función ventricular izquierda que ya hemos mencionado con los parámetros anteriormente descritos pero también puede evolucionar a tener disfunción ventricular derecha entonces no olvidar medir el ventrículo derecho en estos pacientes hacemos las mediciones del tamaño del ventrículo derecho hacemos un dato que se llama fracción de acortamiento relacionando igual que en el izquierdo el área del ventrículo derecho en diástole comparado con el área en sístole a eso le llamamos fracción de acortamiento y la función sistólica la podemos inferir midiendo la velocidad de la motilidad o la distancia de la motilidad del anillo tricuspidio con un parámetro que se llama TAPSE más de 17 es normal o aplicando docle tisular en el anillo tricuspidio con un parámetro que en este caso es la S' si esta es más de 9 podemos inferir que la función sistólica del ventrículo derecho está preservada y hay otros otras variables de imágenes que pudieran ser analizadas no las vamos a tocar ya por cuestiones de tiempo pero además de la ecocardio y los flujos por docle tisular flujo mitral flujo de recubilación tricuspidia hemos mencionado al strain hay otras modalidades más sofisticadas que no están disponibles en todas las unidades de ecocardiografía la resonancia magnética cardíaca y sus diferentes software nos pueden valorar sobre todo la presencia de fibrosis la presencia de isquemia inflamación lo cual me va a permitir hacer una mejor caracterización tisular del ventrículo izquierdo pudiera ser un examen de ayuda cuando yo tengo sospecha clínica y de repente la ecocardiografía no me es muy concluyente allí pudiera utilizar otras modalidades de imágenes también vemos este ejemplo un paciente de 63 años con diabetes de 10 años de evolución sintomático ya pero uno ve que tiene la fracción de eyección normal sin embargo cuando analiza otros parámetros vemos que la masa está incrementada el grosor parietal relativo está incrementado lo cual me dice que tiene una hipertrofia concéntrica vemos que el volumen de la aurícula izquierda está severamente dilatada y cuando analizamos flujos tisulares pues tiene una relación E' más de 14 y velocidades de la recogitación tricuspidia sugerentes de un incremento de las presiones de llenado es decir este paciente tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada clásicamente definida por todos estos valores ecocardiográficos este es otro paciente que ya vemos que hay un compromiso de la función sistólica el ventrículo izquierdo está con una hipoquinesia global significativa pero además de esto tiene una masa incrementada del ventrículo izquierdo su fracción de eyección está a menos de 40% la aurícula está dilatada y los flujos por doppler tisular o por recogitación de un tricuspidia pues también demuestran que tienen un incremento de las presiones de llenado entonces la información que nosotros requerimos en un estudio ecocardiográfico que nosotros reportamos en un estudio ecocardiográfico debería ser la función sistólica del ventrículo izquierdo la masa del ventrículo izquierdo y poder encasillarlo en el paciente ya sea con remodelación o con hipertrofia debemos valorar la función diastólica y las presiones de llenado valoradas fundamentalmente por el volumen de la aurícula izquierda por esta relación e e prima y por la velocidad de recogitación tricuspidia no olvidarnos del ventrículo derecho y en algunos laboratorios poder determinar el estren longitudinal global que pudiera ser también un parámetro relevante en el análisis entonces como conclusión puedo mencionar que el paciente con diabetes ya sabemos que tiene alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca sobre todo aquel paciente con factores de riesgo y aquel paciente diabético con mal control metabólico las anormalidades de la función diastólica se deberían incluir ya como un paciente en insuficiencia cardíaca estadio P lo cual me va a permitir este análisis identificar qué paciente tiene mayor riesgo de evolucionar ya a una insuficiencia cardíaca sintomática las técnicas de imágenes especialmente la ecocardiografía son necesarias para reconocer una disfunción diastólica asintomática y todo paciente con diabetes con factores de riesgo o con mal control metabólico debe tener un estudio ecocardiográfico para poder analizar estos parámetros tres señales que tenemos que buscar la función sistólica disfunción diastólica y los cambios en la geometría del ventrículo izquierdo analizando la masa ventricular izquierda muchas gracias por su atención si hubiera algún interrogante estaremos ávidos para responderles a Gracias por ver el video.